Hola niños, hoy les voy a leer un libro de uno de mis autores favoritos que se llama Mo Willems. El libro es en inglés, se llama There is a bird on your head, yo se los voy a leer en español. Hay un pájaro en tu cabeza. ¿Hay algo en mi cabeza? Sí. Hay un pájaro en tu cabeza. ¿Hay un pájaro en mi cabeza? ¿Hay un pájaro en mi cabeza ahora? No. Ahora hay dos pájaros en tu cabeza. ¿Por qué hay dos pájaros en mi cabeza? Están enamorados. Los pájaros en mi cabeza están enamorados. Son pájaros de amor. Pájaros de amor. ¿Cómo sabes que son pájaros de amor? Están haciendo un nido. ¿Dos pájaros están haciendo un nido en mi cabeza? ¿Por qué dos pájaros harían un nido en mi cabeza? Tengo miedo de preguntar. Tengo un huevo en mi cabeza. ¿Tienes tres huevos en mi cabeza? ¿Tienes tres huevos en mi cabeza? ¡Entonces tengo buenas noticias! Tienes tres huevos en mi cabeza. ¿Se fueron los huevos? No, los huevos están naciendo. ¿Naciendo? ¿Los huevos en mi cabeza están naciendo? Chip, 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 chip. Ya nacieron. Ahora tengo tres bebés en mi cabeza. Y dos bebés y dos pájaros y un nido. Yo no quiero tres pajaritos bebés, dos pájaros y un nido en mi cabeza. ¿Y dónde los quieres? ¡En otro sitio! ¿Por qué no les preguntas si se pueden mover a otro sitio? ¿Preguntarles? ¡Pregúntales! Ok, voy a intentar preguntarles. Disculpen pájaros, ¿podrían irse a algún otro sitio? No hay problema. ¡Funcionó! ¡Adiós! ¡Ahora no hay pájaros en mi cabeza! ¡Gracias, Piggy! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Y se acabó! ¡Muchas gracias! Espero que les gusten estos videos. Si les gustan, por favor, suscríbanse a nuestro canal. ¡Gracias!